En este momento no son viables. Siria está haciendo un esfuerzo enorme por volverse a abrir al turismo. Irak lo ha hecho, todavía no está en condiciones, pero creo que los agentes de viajes debemos saber que son países muy interesantes para ser visitados. Y bueno, son las cunas junto con Israel y con, básicamente con Israel y con Líbano, Irak y Siria, son las cunas de las civilizaciones. Bueno, aquí tenemos esta vista. La última vez que estuvimos ahí, estuve con algunas de ustedes, fue durante el congreso de Confetur de hace tres años. Y bueno, tuvimos una cena en un restaurante frente al Burj Khalifa. Es este inmenso edificio, todavía el más alto del mundo. Y nos dieron un show de luces que fue algo extraordinario. Es muy impresionante ver los reflectores jugar con las formas de este edificio. Bueno, aquí tienen la isla de las varias islas proyectadas. La única que hasta el momento se ha terminado es Dubái. Es Dubái, perdón. Es la isla, esta isla de la palmera. Y no han cancelado las otras. Pero están en la lista de espera. Ahorita se ha detenido mucho el turismo por cuestiones obvias. Aquí tiene una vista típica de Dubái con sus rascacielos. Más adelante les voy a poner una vista de Catar. Hagan de cuenta que es lo mismo. Todos estos países petroleros del Golfo Pérsico se parecen entre sí precisamente por esta arquitectura que para un arquitecto es todo un museo de arquitectura moderna. Aquí tienen una vista de la marina. Cuando está uno al nivel del agua y sentirse rodeado, casi abrumado por este bosque de edificios, es de verdad impresionante. Este es un edificio, no sé si ya se abrió. Estaba programado para abrirse en febrero de este año. Es el Hotel ME Dubai que es una de las maravillas arquitectónicas, sobre todo por este juego de luces, que es muy impresionante. Esto es lo que es muy impresionante en Dubái. Ver cómo cada edificio, tanto en Dubái como en Abu Dhabi, como en Qatar, es que hagan de cuenta una competencia de ver quién hace el edificio más original. Es como un laboratorio donde la creatividad de los más audaces arquitectos modernos se pone en prueba y en concurso a ver quién impresiona más. Bueno, allí tenemos otra vista del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Esto me recuerda cuando hicimos este viaje con Confetur. Regresábamos del oasis de Al Ain y entramos a la ciudad. De repente, por uno de estos freeways, se vio de pronto el Burj Khalifa iluminado por la luz del atardecer. Hagan de cuenta que era una torre de oro, pero una inmensa torre de oro de casi un kilómetro de altura. de verdad se erizaba la piel con esa imagen. Y bueno, en el Medio Oriente no pueden faltar estos navegantes del desierto que aunque ya están rezagados, siguen siendo los sustentos de las civilizaciones que surgieron en estos lugares. Bueno, esta vista la habíamos visto en otra fotografía. Es la Marina. Esta es mejor fotografía. Y bueno, este es así como el el escudo de Dubái. El Hotel Burj Khalifa. Acá atrás pueden ver la silueta del Hotel Yumeirah. Y este es el Burj Khalifa. No sé si sigue haciendo. Creo que ya hay otros que le compiten en esa clasificación de cinco estrellas. Yo cuando tuve oportunidad de visitarlo, les confieso, esa es una opinión muy personal, se me hizo espantoso. Ese exceso de colores, de dorados, de lujo de mercado árabe, pero de mercado de baratijas, se me hacía de verdad abrumador y no, como que nunca hubiera deseado estar ahí. Además que nadie se ofreció invitarme, ¿no? Perdón, ¿me estoy yendo para atrás? Bueno, aquí estamos en Alain, el oasis de Alain. No sé si lo recuerden mis compañeras de aquel viaje de congreso, el oasis de Alain. Cosa curiosa, no es un oasis lleno de arena, todo tiene senderos, carreteras, caminos, estos canales perfectamente canalizados con cemento y bueno, están este bosque de palmeras y de dátiles y ¿qué dátiles? ahí mismo en Alain visitamos este museo que es el de Jebel Jeheret Alain y ahora nos vamos a Abu Dhabi. Este es el nuevo Palacio de Louvre o el nuevo Museo de Louvre. Ya está abierto, cuando estuvimos allá todavía no lo abrían, y yo personalmente no lo conozco, este es el acceso al museo y esta es una de las salas del nuevo museo, me han preguntado si las colecciones valen la pena, miren, indiscutiblemente un museo que lleva el apellido Louvre, no lo van a rellenar con marinas y con bodegones del monumento a la madre que se pone los fines de semana. Son señoras pinturas que están viajando y aquí tienen esta imagen del pintor David de Napoleón Bonaparte. Bueno, quizá el edificio más importante que haya que ver en Abu David es esta enorme mezquita que es el mausoleo o la mezquita, mezquita mausoleo del Sheikh Sayid que fue el padre de todo este proyecto de los Emiratos. Todos estos dibujos son incrustaciones siguiendo la costumbre mogola de la India de hacer los dibujos con incrustaciones de piedras semipreciosas en el Taj Mahal. Aquí lo copiaron, lo hicieron de esta forma y acá tienen en el interior, digamos, en el lobby que da acceso al salón principal de la mezquita esta enorme lámpara que es diseño de Swarovski que a mí en lo personal no me impresionó gran cosa, al contrario se me hizo muy cargada, hubiera preferido algo más sobrio, pero independientemente de mis opiniones esta mezquita y este mausoleo es algo impresionante. Cuando estuvimos ahí yo me acuerdo había un calor y a las señoras las obligaban a ponerse un caftán y estaba yo en la tienda de la mezquita y me acababa de comprar una lata de agua noruega que tenían en un refrigerador y veo una de las señoras una señora ya grande venía totalmente enrojecida con su caftán empapado y tenía cara de de estas mujeres abandonadas en el desierto a punto de caer por la sed de plano le entregué la lata y me puse una cara de agradecimiento y bueno típico verdad un grupo mexicano en cinco minutos la tienda del es decir donde vendían los souvenirs estaba llena de mexicanos bueno aquí tenemos en Abu Dhabi el conjunto de edificios de la línea aérea Etihad que no nada más son de Etihad sino tienen oficinas pero todo esto se conoce como el conjunto Etihad y aquí tienen el edificio Aldar que es le llaman también la moneda también le han llamado el ojo de Abu Dhabi es uno de los edificios de diseño más audaz que se han realizado junto con este que es el Capital Gate donde está el Hotel Hayat de Abu Dhabi y este es Qatar este es Doha como pueden ver si yo les digo esta es otra vista de Dubai se la creen todos estos países petroleros del Golfo Pérsico tienen eso en común son colecciones de arquitectura este es el soco en Doha el soco tradicional o el soco típico y aquí tienen el equivalente de las islas palmeras que hicieron en Dubai aquí hicieron esta que se llama la perla o las perlas que son edificios de condominios también artificiales las islas aquí tienen una vista de los rascacielos en Doha y bueno esto es parte de los ocho estadios que están construyendo el área total son la distancia máxima que hay entre uno y otro son 55 kilómetros y en 55 kilómetros hay ocho estadios siete nuevos que están construyendo y uno que ha sido remodelado y que todos son proezas arquitectónicas y además con sistemas de aire acondicionado costosísimos vean este este estadio es algo impresionante yo me pregunto que van a hacer después con todos estos pero pues este es el nuevo destino del Golfo Pérsico y bueno ya vimos lo más nuevo que hay en el mundo árabe ahora nos regresamos otra vez a los cimientos de la historia a los sótanos del pasado humano donde surgieron las más antiguas civilizaciones y aquí estamos en la mezquita Humayars en Damasco no sé si ahorita esté así porque Damasco ha sido una ciudad muy dañada y el gobierno sirio está tratando de restaurar muchos de los edificios de los castillos y de las ruinas romanas porque es parte del patrimonio de Siria es parte de su riqueza histórica es parte de su pasado de su esencia y no pueden dejarlo de caer como han pretendido todos los grupos todos estos grupos fundamentalistas que han querido acabar con todo lo nuevo o con todo el pasado bueno estas son Damasco una vista de las calles de Damasco el bazar de Damasco es uno de los más interesantes bazares para recorrerlo sobre todo el área de la comida todas las especies que tienen los dátiles muy cerca de Damasco se encuentran dos aldeas Ceznaya donde está un monasterio cristiano Ceznaya es básicamente cristiana casi toda la población de esta ciudad de este pueblo porque es un pueblo es cristiano y cristiano antiquísimo este es el monasterio de nuestra señora Bessetnaya que todavía es un monasterio viviente se puede visitar tiene una magnífica colección de iconos este es un dibujo una pintura popular y las venden afuera del monasterio y aquí tienen quizá el castillo más imponente de todo el cercano oriente y uno de los más impresionantes del mundo el crack de Shevalier este castillo que fue recientemente bombardeado lo están restaurando le quieren devolver su antiguo esplendor porque además es un sitio turístico importantísimo para Siria estos son los túneles que es todo un laberinto en este inmenso castillo se puede no perder fácilmente estas son capillas góticas y en este castillo se amalgaman estilo gótico y estilo románico incluso hay residuos de estilo árabe todo esto son y hay de estas avenidas dentro de la fortaleza que todavía tienen las ollas que utilizaban los cruzados para arrojarla con aceite hirviendo a los asediantes del castillo y bueno esta es una ciudad extraordinaria que muy poco se visita en Siria tanto ahora como antes que es Búzra Búzra está al sur de Damasco camino al Líbano y es una de las grandes ciudades romanas en Siria hay dos ciudades romanas importantísimas una es Palmilla y la otra es Búzra vean este teatro de Búzra es uno de los teatros mejor conservados del mundo romano aquí con sus columnatas corintias ahorita me recordé una escena cuando lo visitamos estoy hablándoles yo tenía 19 años de edad y entramos con el grupo nos sentamos y yo fui aquí y de repente empecé a recitarles el ese romanos de Shakespeare de Julio César le pongan su atención denme su atención yo vengo a enterrar a César no a elogiarlo y me hicieron mucho caso y me aplaudieron y me decían otra vez otra vez y en ese momento ya me cohibí y ya no pude continuar me dio pánico escénico además había otras gentes que me veían así como diciendo este ya se volvió loco pero es que inspira este teatro es otra vista del mismo teatro díganme si no es una verdadera belleza si algún día vamos les prometo reclamarles este párrafo de Shakespeare bueno son imágenes de Buzra y esta es la ciudadela de Damasco Buzra está muy cerca se puede visitar en mediodía desde Damasco igual que Ceznaya y otro pueblo muy cercano a Ceznaya que es Mahalula donde todavía se habla el arameo y esta es la ciudadela en Damasco y esta es Palmira aquí pueden ver la fortaleza de Palmira y es bastante parecido a Buzra es más extenso no es tan compacto el teatro de Palmira no es tan bello ni tan bien conservado como el de Buzra y sin embargo como ruinas todo ese desierto que rodea Palmira le da una majestad grandiosa y además la historia de Palmira es muy imponente ahí estuvo gobernado por una reina que todavía es una leyenda la reina Zenobia que se le plantó al emperador romano de estas reinas muy bragadas con mucha fuerza imagínense habersele puesto en frente al emperador romano finalmente fue vencida y quien se pone con romano y fue perdonada porque además se dice que era una gran mujer con una personalidad muy fuerte y además muy bella esta es la ciudadela de Alepo esta es la entrada el resto de la ciudadela hagan de cuenta que está recortada sobre un montículo y aquí bueno cerca de Alepo que es una ciudad muy interesante ha sido bastante lastimada en esta guerra siria y algunos de estos castillos que están en el norte de siria como el calat najim y otros que vamos a ver son considerados patrimonio de la humanidad y así están patrimonio de la humanidad en peligro igual que busra igual que palmira y estos castillos que son como una como un testimonio de esa de ese episodio tan dramático en la guerra en la historia de la humanidad de la edad media que fueron las cruzadas fíjense que muchas veces las guerras también son motivación de mucha creatividad porque es impresionante la cantidad de castillos que hay en el norte de Siria construidos a raíz de las cruzadas algunos de estos castillos como el de Rabel pertenecieron a esta secta de los asesinos este está hecho una ruina y sin embargo a pesar de estos muros totalmente derruidos corroídos cariados materialmente tiene una elocuencia y una belleza es como una como un canto en medio del desierto el de Masyaf es otro de estos castillos sirios y bien este es de Shremi es una verdadera belleza no hay nada no tiene más que esto este está casi en total ruina y así se ve cuando uno va por la carretera entre Alepo y Palmira se cruza el desierto un desierto inhóspito y de repente se ve primero a lo lejos como un espejismo finalmente vamos pasando puede uno subir incluso yo me acuerdo el grupo que llevaba dijo oiga vamos a subir algunas de las personas pero ya estaba atardeciendo y yo no quería llegar de noche a Palmira pero vean si no es un poema un poema solitario ahí en el desierto y bueno este que es otra joya como el Defaker el Dim es otra especie de crack de Chevalier sin tener el tamaño ni la historia de crack de Chevalier este ya lo habíamos visto es la ciudadela de Damasco y esta también lo habíamos visto es Palmira este es Busra y este es el teatro de Palmira no sé si no tiene una diferencia no tiene las dimensiones ni tiene el escenario tan grande que es todo un edificio el de Busra este es más pequeño este es uno de los palacios romanos en Palmira el arco monumental y regresamos a Damasco y aquí tenemos la mezquita de Humayad aquí está el pozo de las abluciones y en el interior se encuentra la tumba de San Juan Bautista y hay una iglesia que dice tener dice conservar la cabeza de San Juan Bautista la cabeza que le decapitaron no sé si recuerden aquella el capricho de Salomé que ella quería ella bailaba con la condición de que le entregaran la cabeza del Bautista este es Malula donde todavía se habla el arameo y este es uno de los iconos de la colección en en el santuario en el monasterio de Nuestra Señora en Sednaya vean esta esta es la ciudadela de Alepo todo esto es Alepo y la entrada está por acá atrás y entran y aquí está la ciudad y bueno ahora nos vamos a Mesopotamia cuando habla uno de Mesopotamia es lo mismo que cuando hablamos del de las murallas de la gran muralla china se remonta uno al origen de todo y aquí estamos en lo que era el país de Sumer Sumeria la antigua Sumeria después esto es el imperio babilónico y después alrededor del imperio babilónico surgió el imperio asirio que conquistó después Biblos y Don Tiro y llegó hasta Egipto y conquistó Jerusalén son los tres episodios más importantes de la historia de Mesopotamia el país entre los dos ríos que es el Tigris y el Éufrates actualmente el el mar llega más o menos donde les estoy marcando con el cursor se juntan el Tigris y el Éufrates y forman otro río que se llama el Shat el Arab donde se encuentra la ciudad de Basra en Basra cuando hicimos en un viaje el viaje hasta Ur nos seguimos hasta Basra para que vieran el paraíso terrenal ese que les puedo decir fue es un árbol muy viejo con unas tablas clavadas que dicen aquí estuvo el paraíso terrenal yo no los pensaba llevar pero todo el mundo dice es que ya estamos muy cerca de donde estuvo el paraíso terrenal entonces bueno pues como no los vamos a llevar a ver el paraíso terrenal y yo les decía miren no vale la pena yo no lo conocía pero había visto fotos y era un árbol horrible ¿no? totalmente barrio bajero con chozas alrededor y cuando llegamos lo vieron dicen aquí es si aquí estuvo regado por el río Éufrates el Tigris y el Shaterarab y otro que se mencionan en el Génesis bueno nada más como información Irak la ciudad de Bagdad que fue una de las grandes ciudades Bagdad junto con Córdoba alrededor del siglo IX de nuestra era siglo X y IX fueron las dos grandes ciudades del conocimiento fueron las ciudades más cultas los punteros de la medicina la filosofía las matemáticas eran donde viajaban todos los amantes de la cultura o de la ciencia desde Europa a Córdoba e incluso hasta Bagdad iban desde y desde la India Persia iban a Bagdad era era la edad de las mil y una noches del rey Shariar y de aquel sultán legendario que era Harun el Rashid en la actualidad la ciudad de Bagdad esta avenida por ejemplo es lo más grandioso que hay es la avenida principal de entrada a la ciudad en la actualidad algunos de estos arcos triunfales han sido derribados por la guerra y aún antes de la guerra toda esta gente que esperaba encontrar un Bagdad de obeliscas y de odaliscas perdón y de sultanes guapísimos verdad de los 40 ladrones de Alibaba etcétera se encuentran con una ciudad que es más o menos como Nesa entonces es así como se dice y este es Bagdad lo más bonito de Bagdad es el nombre y lo más importante de Bagdad no sé si todavía se conserve es el museo iraquí ha sido el único museo donde yo he tenido que pedirle a la gente que ya se salga porque lo van a cerrar no saben qué museo tan fascinante empieza uno a recorrer las salas y empieza uno en el orden histórico el año 500.000 antes de cristo residuos humanos del paleolítico después restos del biolítico y empiezan las civilizaciones los artefactos los primeros artefactos que se encontraron en las ciudades de el Obeid Nipur Lagash etcétera y hagan de cuenta que empieza uno a leer la biografía del hombre a lo largo de los siglos es de lo más emocionante además está muy bien puesto era el nuevo museo en aquel tiempo lo acababan de instalar y bueno pues como pueden ver Nessa no le pide nada a Lagash bueno puede ser que esta mezquita la mezquita de Rahman que no sé si se ha continuado la guerra todo lo ha suspendido lo ha maltratado bueno esta es la mezquita de Kerbala una de las mezquitas más sagradas en Lagash es una mezquita de la secta Shiita los Shiitas son los más fanáticos los que siguen como el continuador de Mahoma a Ali y esta está prohibidísimo que entren no musulmanes se puede ver desde la puerta se pueden ver todos los oros con que está adornada y aunque algunas señoras del grupo que yo llevaba iban con sus caftanes la curiosidad se quieren meter a ver y las empiezan a apedrear es decir no en una forma agresiva pero hacia los pies y les decían váyanse váyanse y salieron indignadas a pesar de que se les había advertido que no se acercaran ahí bueno este es uno de los monumentos que afortunadamente siguen en pie muy cerca de Bagdad está el palacio de Ctesifón este palacio que fue el gran palacio del imperio Sassánida allá por el año 600 de nuestra era todavía está en pie y tiene un enorme arco aquí lo pueden ver que es una de las maravillas del mundo antiguo y es también patrimonio de la humanidad y está el palacio del Ucaidir este es un palacio en la mitad del desierto impresionante lugar cuando se va uno acercando hagan de cuenta que es un espejismo porque además se cruza el desierto por lo menos mi experiencia íbamos por una brecha en el desierto no pavimentada apenas y marcada se veían unas iguanas color tierra que tenían muchas espinas en la cola sobre todo y uno de mis pasajeros decía no hay que acercárseles porque se ve que son venenosísimas y no eran seres de los más mansos además no tenían miedo al hombre porque no no lo conocían bien no sabían qué clase de ratas éramos pero este palacio es impresionante se puede entrar se puede visitar cuando fuimos nos tuvimos que salir porque en dos lugares diferentes nos encontramos con serpientes entonces la gente del plano se asustó y prefirieron salir bueno estas son las ruinas semi restauradas de lo que fue la ciudad la más qué les puedo decir de las ciudades más famosas en toda la historia decir Babilonia es tiene tanta fuerza es tan evocadora como decir Atenas o como decir Persepolis y quizá más Babilonia es un hombre legendario que simbra todos los corazones sobre todo las almas curiosas ávidas de cultura y de historia esta es parte de la puerta de Istar que se encuentra en el museo iraquí de Bagdad el resto se encuentra en el museo de Berlín en el museo de Pérgamo de Berlín aquí está uno de los leones de la puerta de Istar de Babilonia que se encuentra en Irak y aquí tienen la mezquita bueno esta no es la mezquita es el minarete de la gran mezquita de Samarra que se encontraba dentro de este recinto que es el patio más grande que se ha realizado para ninguna mezquita en todo el islam esto data del siglo noveno por el 800 en la época de gloria de Harunio Rashid y este minarete es una espiral en la que se puede subir y desde arriba se alcanza a ver tanto el Éufrates como el Tigris ahí estuvo en el corazón de la Mesopotamia legendaria y aquí está Hatra la arquitectura de Hatra sigue es como una imitación de la arquitectura romana con elementos griegos pero muy característicos de los partos esto fue construido alrededor del año 300 de nuestra era y fue la capital del imperio de los partos cuando hablamos de los partos les mencioné de que era un grupo temeroso de los los romanos siempre le tuvieron miedo a los partos esto es Hatra son son las ruinas imponentes bueno y aquí podemos ver parte de lo que de lo que han hecho los fundamentalistas el destruir muchas de las molduras de las figuras que estaban aquí empotradas las han destruido todos los grupos de guerrilleros extremistas islámicos es muy triste ver esto vean aquí como con sierras eléctricas o con taladros eléctricos están destruyendo estas caras de la ciudad de Nínive las caras de los leones alados toda esta guerra de siria de irak ha sido uno de esos episodios vergonzosos y devastadores en la historia actual que se gana con eso esta es la gran ciudad de los asirios Nínive los asirios tuvieron cuatro grandes ciudades Nínive que es la más mencionada en la biblia después está Corzabad Ashur y Nimrud son cuatro ciudades que están muy relativamente cercanas las cuatro fueron en un momento dado capitales del imperio asirio Nínive es la más famosa de todas este es el Nínive ya reconstruido no sé en qué estado se encuentra ahora y aquí tienen una de las de los relieves de la ciudad muchos de estos relieves fueron llevados como souvenirs a los museos de Londres de París de Berlín aquí tienen este está en el Museo de Louvre es este León herido es una belleza de de relieve aquí tienen este otro que es el símbolo del emperador asirio dominando a León el León que simboliza en este caso a todos los enemigos de Siria y este también se encuentra en el Louvre aquí tienen en el Museo de Louvre una de las alas asirias vean estas puertas porque cierran las puertas de los monumentos asirios con los famosos reyes con cuerpo de toro alas que estaban custodiando las entradas de las ciudades y aquí tienen estos y estos acá y bueno tienen toda una colección en el Museo del Louvre quizás sea la más rica colección de antigüedades asirias también hay muchas en el Museo Británico algunas en Berlín creo que el Vaticano también tiene lo cual es una tristeza ver todo este saqueo tremendo y bueno aquí tenemos la ciudad de Ur exactamente al otro extremo de Irak es decir de la antigua Mesopotamia está al norte Nínive en el centro está Bagdad y Babilonia en el norte se encuentra Nínive Korsabad Ashur y Nimrud y también está Hatra y en el sur es lo que era la antigua Sumeria y la ciudad más restaurada del sur es la ciudad de Ur que más o menos data del 2400 antes de Cristo allá hay varias ciudades como Kish Lagash Nipur Uruk Ur que son ciudades con una antigüedad mayor a los 2000 antes de Cristo una antigüedad algunas de ellas anteriores a las pirámides de Egipto en una de estas ciudades llegamos y concretamente la ciudad de Obeid donde me decían que ya hay y lo he leído recientemente se han encontrado restos que datan del 3000 antes de Cristo es de lo más antiguo que hay si hacemos un lado estas ciudades de Turquía como Catalhuyuk y Gobekli Tepe que han dejado en total desconcierto a todos los arqueólogos pues estas si se remontan hasta 9000 10.000 antes de Cristo y están talladas por y construidas de tal forma que no son residuos de las cavernas no son piedras quebradas que se nota la presencia de los hombres del paleolítico que rompieron piedras para utilizarlas como herramientas esto ya es una construcción hay piedra tallada hay dibujos estoy hablando de Gobekli Tepe y de Catalhuyuk esto cambia totalmente la perspectiva de la historia sin embargo anteriormente Mesopotamia se suponía lo más antiguo en la historia del mundo y Ur era una de estas ciudades precisamente en Ur este es el Sigurat que es una especie de pirámide y que es un templo hay otras excavaciones y el guía que llevábamos uno de los hombres más simpáticos que he tenido de guía un hombre que tenía hagan de cuenta que era un personaje similar a Sor Belgriego si lo hubiera podido caracterizar Anthony Quinn hubiera sido perfecto porque además era mentiroso pero sumamente simpático llegamos a Ur y empieza a decir que esta ciudad aquí nació la civilización pero con una contundencia y con una seguridad y se sacaba las cifras como si fueran como si él hubiera estado ahí y además lo decía yo nací aquí entonces yo sé de esto y lo afirmaba con todo el orgullo y si aquí empezó la civilización 30.000 años antes de Cristo eso que yo nada más lo veía y dice Dios mío que y algunas de las gentes que yo llevaba el grupo anotando ahí en sus cuadernos de notas 30.000 antes de Cristo y después nos lleva a unas ruinas a unas excavaciones y nos señala y en esta casa fue donde nació el profeta Abraham y lo más simpático de él decía y todo esto está escrito aquí en estas piedras que estaban talladas con escritura cuneiforme una escritura cuneiforme más o menos del año 1500 1300 antes de Cristo él decía y aquí aquí lo dice está escrito y así decía con la santa escritura cuneiforme la escritura con que Dios enseñó a escribir y a leer al hombre y lo decía con tal seguridad y con tal énfasis que nos conmovía y yo ya no tenía cara para discutirle ni alegarle sino lo dejaba hacer y lo dejaba lucirse cuando decía aquí nació Abraham y bueno sí Abraham nació en Ur y él se trasladó de Ur a Jerusalén donde fue el patriarca un patriarca que es reverenciado por las tres religiones monoteístas es decir por judíos cristianos y musulmanes los musulmanes respetan y veneran Abraham igual que los cristianos y bueno Aurora me había comentado que no me iba a dar tiempo sí sí nos dio tiempo porque no estamos viendo todo lo que hay que ver vimos someramente lo que en el momento que abran Irak y sobre todo Siria vale la pena que lo vean con esto terminamos nuestra plática de hoy un poquito más breve y si quieres Caro procedemos a las preguntas y respuestas perfecto muchas gracias señor Raúl agradecemos a todos permanezcan con sus micrófonos y videos apagados para que no se genere interferencia las preguntas por favor realizarlas a través del chat y quiero aprovechar para recordarles que estamos a sus órdenes en cualquiera de nuestras formas de contacto aquí si el señor Raúl nos ayuda con esta perfecto aquí está la presentación bueno la diapositiva con nuestros datos son nuestros datos de contacto para que nos puedan buscar en nuestro Facebook en nuestro Instagram donde puedan ver las promociones también tenemos todos los recorridos en nuestra página web hay realmente mucha información que pueden encontrar en nuestra redes sociales también estamos en el correo info arroba la casa del viaje punto com donde ahí nos pueden también contactar y preguntar cualquier duda que tengan vamos a empezar con las preguntas aquí tengo una de Mirna que dice ¿se puede entrar a la ciudad de Ur o solo se puede ver por fuera la construcción? ¿en dónde perdón? en Ur Ur no si se puede entrar lo que no se puede es todavía entrar a Irak pero esperemos que pronto se pueda también pregunta por acá Betina Chávez ¿cómo sabemos que permanece en Siria entre tantas bellas imágenes lamentablemente después de la guerra? ¿cree que todavía se puedan ver estas bellezas de imágenes? si mira algunas de las imágenes por ejemplo Crack de Chevalier son imágenes antes del bombardeo pero sé que la restauración está siendo muy intensa porque Crack de Chevalier que es un un castillo en Siria y que es uno de los más bellos e impresionantes castillos del mundo sé que el gobierno actual de Siria está haciendo un esfuerzo enorme por dejarlo intacto como estaba antes y hay otros castillos que sí se puede de hecho las Naciones Unidas están interviniendo mucho en apoyar las iniciativas del gobierno de Siria para restaurar muchos de estos lugares muy bien ¿cuál sería la mejor temporada para visitar? mira Siria definitivamente Siria e Irak primavera Siria puede ser visitada en diciembre en enero durante el invierno durante todo el invierno y parte de la primavera en verano es un calor insoportable lo digo porque yo estuve ahí también en un verano y de verdad es agobiante ¿qué tan seguro podríamos indicar que es Siria para visitar? acabo de recibir un informe de un muchacho americano que se metió a Siria y dijo que en todos lados le fue bien y visitó todo lo que yo les mostré yo diría que nos esperemos un año dos años a ver qué pasa siento que es muy prematuro en este momento meterse a Siria espero y si espero que en un par de años se abra bien al turismo y den garantías porque es un país extraordinario por ejemplo es más rico que Jordania aunque no tiene unas ruinas como Petra pero todos esos castillos de Siria los del norte de Siria incluso los desiertos con las ciudades romanas son una belleza entonces ojalá eso esté pronto listo para ser visitado muy bien también preguntan ¿cuántos días es conveniente para visitar los lugares que nos mostró en las imágenes? mira Siria lo que vimos en 10 días e Irak lo que vimos y lo que vale la pena ver también otros 10 días es decir en 20 días se puede recorrer muy bien Irak y Siria incluso con Jordania correcto muchas gracias señor Raúl con esto finalizamos la sesión del día de hoy los esperamos el próximo martes para la siguiente sesión creo que la sesión del martes perdón perdón que te interrumpa Caro la sesión del martes retomamos el ritmo que llevamos y va a ser sobre Egipto perfecto gracias no al contrario gracias a usted gracias a todos por su participación los esperamos el próximo martes que tengan todos una excelente tarde muchas gracias gracias Raulito gracias Raúl gracias Raulito